a nuestra asesora nutricional hoy de violeta sin comentario la semana pasada estuvo modo barbie y esta semana este apuntando digamos a otra gama de color otra paleta de colores no se animan a qué es eso violeta te verría con nosotros la licenciada de nutrición matrícula 111 cómo andás vanesa bien hola chicos cómo están cómo te va todo bien todo bien todo bien bueno hoy la propuesta es hablar de aderezos qué tema este no qué tema porque cómo nos gusta el ketchup en la mayonesa o sabes que a mí me gusta pero yo tomé conciencia a partir de hace unos años por ahí en una charla que tuve con con un nutricionista cuando yo hacía deportes cuando yo hacía deporte de mediana competencia no voy a decir alta competencia quien te creo de mediana competencia y me decía ojo con eso ojo con la mayonesa ojo con esto porque te podés cuidar en todo lo demás pero te pasas en esto y derrumbas todo el proceso de cuidado alimentario es así van esa es un poco exagerado me parece eso que te dijeron vos sabes que yo le ponía mucho sí sí por ahí parece un tema como sencillo sin importancia pero es una pregunta frecuente esto de y la mayonesa y los aderezos puedo consumir no puedo consumir y también encontrarme con pacientes que consumen aderezos en todos los en los platos hasta en un guiso en sopa en con tartas hay gente que le ponen mayonesa al guiso hay gente que le ponen mayonesa a los fideos al fideos al fideos al fideos y al fideos Nicolás es eso sí no es un salvaje ahora no salvaje ahora no ahora no ahora no ahora no porque está la licenciada como funciona el regulador no la presencia de de vanessa a todo le ponen sí a todo y hay algunos que no que consumen eventualmente sí el tema es conocer que si suma mucho o no en cuanto a calorías por ahí que tiene o porque se los tiene como algo que no se debe utilizar tan seguido y si ven ahora vieron que todos los alimentos ahora tienen bueno exceso de sodio los carteles de advertencia entonces los aderezos tienen todo contame cuando vos pones mayonesa ketchup mostaza alioli que ahora está tan de moda y todo eso cuál es el que tiene más carga calórica por decirlo de alguna manera por lo general lo que es a base de grasas si vos comparas una cucharada de mayonesa con una cucharada de ketchup por ejemplo va a tener más calorías la de mayonesa porque está a base de grasas de aceites y de huevo no en cambio el ketchup tiene mucho agregado de azúcar pero las grasas tienen más calorías que las que los azúcares o sea como no nombrarse la mostaza unos supone que está por debajo de eso y está ahí en el medio lo que todos tienen es exceso de sodio eso lo tienen todos no importa cuál elijas y después depende de los componentes el aporte calórico de cada uno y en qué puede ser negativo o sea depende lo que te aporte hablando del exceso de sodio y de las sales a un amigo yo le dije a che pero por qué le pones tanta tanta mayonesa me acuerdo y me dice no pero estoy tomando diurético así que no hay problemas qué tendrá que ver o sea cuando vos tomás diurético usted dice no restrige la sal o qué no para nada no tal vez él lo asocia con esto de eliminar los electrolitos a través de la orina eso es otra cosa que está bueno comentar cuando vos consumís aderezos sobre todo mayonesa por ejemplo los que son salados aumenta el umbral de lo salado entonces uno se acostumbra a sabores intensos lo mismo pasa con lo dulce que eso es una contra que tienen los aderezos que la mayoría de las personas que agregan a todo es porque necesitan ese sabor fuerte ah mira vos qué buen dato y contame por ejemplo una cucharada de mayonesa qué carga calórica tiene más o menos 90 calorías a la pucha intensa 90 a 100 sí porque vos cargas más o menos 15 gramos ahora una cucharada de ketchup puede tener menos 30 a 35 porque es pura azúcar y al ser más más acuoso cargas menos 10 gramos más o menos y contame cuando analizamos un poco todos los aderezos cuál vos decís es el menos dañino el que se podría ocupar un poquito más y cuál menos guarda con eso porque aumenta mucho el tema de la carga calórica vos sabes que yo recomiendo la sabora no porque sea mejor o peor sino porque limitas más el consumo como es tan intensa y tapa todos los sabores usas menos y no lo usas con todo a diferencia del ketchup que por ahí al ser más dulzón uno puede incluirlo más o la mayonesa que que es como el elegido el favorito de todos eso en el terreno de tus recomendaciones y la gente qué es lo que más consume mayonesa mayonesa sí la universal la universal sí qué recomendaciones te puedo dar o elegir productos que sean bajos en calorías dentro de los aderezos que tenemos a disposición en góndolas sí o hacerlos de manera casera que es una manera de mejorarlos de mejorar la versión que sea un poco más saludable o si no tenemos alternativas de aderezos que son los menos elegidos como por ejemplo el aceite de oliva extra virgen el vinagre balsámico el yogur yogur natural que ahora se usa mucho en ensaladas sí por los aportes que tienen y que es una manera también de darle sabor o de humedecer también las preparaciones hablando de hacer más intenso un sabor lo que mucho se usa también es el queso rallado y en esto pregunto si es que el conocimiento constitucionario lo que dicen algunos es cierto es mejor rallar manualmente el queso que comprar las bolsitas que te venden en el supermercado sí sí porque las bolsitas suelen tener agregado de pan rallado por eso hay que leer siempre los ingredientes y qué es lo que tiene igual bajó mucho el consumo del queso rallado y por el valor totalmente ojo que también los aderezos están altos vos sabes que reemplazan rallando queso barra entonces que es más saludable que un queso sardo tiene menos grasa menos sodio y si se usa mucho la verdad que sí sobre todo cuando consumen pastas o sea que si rayas queso barra es menos dañino que rayar el queso sardo que es más intenso de sabor pero menos saludable claro porque el queso barra es más saludable que un queso sardo contame y a partir de esto de la economía de lo que cuesta la bolsita de queso rallado o también los aderezos que han aumentado mucho la gente también aumentó con estas prácticas que vos decís o sea de qué manera recibe un consejo para hacer algo natural que inclusive también tiene la ventaja de ser más económico para condimentar y depende hay hay preparaciones que podemos hacer en casa y que nos resulta más económico y otras que no cuál por ejemplo y la mayonesa puede ser más económica depende todo depende de la cantidad que hagas y para cuántos cuando es individual la verdad es que no resulta muchas veces más económico inclusive cuando vos preparás y te querés preparar por ejemplo una tarta para vos solo o comprar es más económico a veces comprar obviamente que te preparás rinde y te queda no pero en el gasto para hacer una tarta es mucho más costoso que comprar la porción cuando la salsa golf ¿cómo encaja dentro de la mayonesa dentro de la mostaza? y está ahí también junto con todos es dulce entonces tiene más agregado de azúcares todo lo que sea dulce tiene más azúcares y todo lo que sea salado es agregado de grasa aceite a base de aceite pero es todo más o menos lo mismo el tema es ver o controlar el consumo medir la porción o hacer algunos reemplazos hoy te vi Diego que hacías una cara cuando dije yogur me preguntaron ¿dónde conseguimos el yogur natural? me preguntan también acá no, se vende en muchos lugares en los supermercados después de la pandemia empezaron a aparecer muchos inclusive hay con agregado de stevia y sin agregado de stevia para las ensaladas es sin sabor y bueno y después está la posibilidad de hacer el yogur natural en casa sí, también eso por ejemplo es un alimento que te conviene hacerlo en casa sí, yo me encontré allí con un médico amigo que me dijo que él hace en casa el yogur natural y que le rinde muchísimo y que es mucho más económico bueno, Vanessa Echeverría es la licenciada en nutrición, matrícula 111 hoy vino de violeta, muy oportuna ay, voy a venir de negro sin querer dijo fue sin querer no tenía que ponerme bueno, el gusto de tener tu presencia como siempre gracias chicos ya nos vamos a volver a encontrar para más consejos en nutrición nos vamos con Roberto Ojeda hola Robertito